Y ahora, ¡el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la victoria popular del 19 de abril! ¡Que viva la insurrección cívico-militar victoriosa! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Qué jornadas tan hermosas estamos viviendo! ¡Qué jornadas tan poderosas! ¡Qué jornadas tan históricas! ¡Estamos escribiendo la historia de la grande en Venezuela! ¡Y en América Latina! ¡La historia de un pueblo rebelde! ¡La historia del pueblo de los libertadores de América! ¡Y vamos a empezar este acto transmitido por toda la red de radio y televisión y por las redes sociales! ¡Cantando el himno nacional! ¡Cantando el gloria, bravo pueblo! ¡Con la bandera de Venezuela en alto! ¡El amarillo, el azul y el rojo! ¡Y el canto de la patria! ¡Que es un canto revolucionario! ¡Es un canto antiimperialista! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Vamos comandante a cantar con el pueblo! ¡Gloria al bravo pueblo! Oliva, Padre Puebla, lo hemos visto, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada cien años. Cuando despierta el pueblo. Ah, portame en el mar, ah, por aquí, y para el Señor. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. ¡Arriba! 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 Es lo que ha dado el pueblo venezolano hoy, al desbordarse en las calles, como una gran marea roja, como una gran marea tricolor. ¡Arriba! De los barrios, de los urbanismos, de las calles, a caminar por el camino de Cristo Redentor. ¡Arriba! ¡Arriba! El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo de los libertadores. ¡Arriba! Gloria al bravo pueblo, es hoy, 19 de abril del 2017. ¡Hemos triunfado nuevamente! ¡Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo, que la paz conquistó! ¡Gloria al bravo pueblo, que la patria y la soberanía defendió! ¡Gloria al bravo pueblo, que el yugo, y el yugo. pueblo joven. Gloria al bravo pueblo obrero. Gloria al bravo pueblo de siempre. Tremenda manifestación. El pueblo unido jamás será vencido. Yo le voy a pedir que bajen algunas pancartas para que podamos vernos las calas. Me gusta mucho verle los ojos, su sonrisa, su expresión. ¡Que viva el rostro del pueblo! Es el rostro de Chávez, son los ojos de ellos. Hoy se cumplió esa consigna. Ellos creen que estamos jugando carrito. Hoy se cumplió la consigna. Si se prende el peo, con Maduro y el pueblo me resteo. Hoy el pueblo se resteó con Maduro. Y aquí estamos, de pie, mandando, mandando y mandando con el pueblo. Si preguntan por Maduro, si preguntan por el pueblo, díganle que está en la calle, mandando y mandando y mandando en revolución. Se hizo realidad el canto de Alí Primera, con el cual se levantó nuestra generación. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender a Chávez y a nuestra revolución. No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la patria y a la revolución. ¡Ey! 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 ¡ Chávez, ya nuestra revolución, yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender a Chávez y a la revolución. Voy, 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 Chávez, voy, 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 por los libertadores, voy, voy, por nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos y nietas, voy, voy, por nuestros abuelos, voy, por nuestras abuelas, voy, voy, por Huesca y Puro, voy, voy, por Negro primero, voy, voy, por Bolivia. Voy, 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 por Sucre, voy, voy, por Boloneta, voy, por Miranda, voy, por Miranda, y juramos, juramos, y juramos vencer por la patria. ¡Vámonos, babacona! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡Vámonos, babacona! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡Vámonos, babacona arriba! A darle un beso al Jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, babacona! ¡Ey! 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 A la cuenta de tres, y al sonar de allí, vamos a hacer una ola gigantesca de paz y de fuerza revolucionaria de aquí para atrás. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡La ola bolivariana! ¡Otra! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Ola, ola, ola, ola bolivariana! ¡A las tres! 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 ¡A las ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo! ¡Se desbordó! ¡Ahí veíamos algunas imágenes! ¡Inmensas movilizaciones que bajaron de los barrios de toda Caracas! ¡Una inmensa alfombra humana de motorizados! ¡Un aplauso a los motorizados de la revolución! ¡A los motorizados del pueblo! La inmensa movilización Desde la calle El Cuartel Avenida El Cuartel de Catia Plaza Catia Avenida Sucre El Rincón del Taxista Lídice, Manicomio Ruperto Lugo La Pastora San José Que unió Desde la Plaza Catia Por la Plaza Sucre Avenida Sucre Avenida Hernaneta Hasta la Avenida Bolívar Más de 3 millones de venezolanos Se han tirado a las calles hoy En Caracas Más de 3 millones de patriotas A decir, aquí está el pueblo Consciente Dispuesto La Juventud Que fuerza tiene la Juventud Arriba la Juventud La Juventud La Juventud de los Barrios La Juventud Universitaria La Juventud La Juventud de los Liceos Y Colegios Y la Mujer Venezolana ¿Dónde está? La Mujer Venezolana Vientre de patriotismo Corazón de la matria grande Que viva la Juventud de los Barrios Que viva la mujer venezolana patriota ¿Y dónde estamos los hombres? Vamos a ver cómo está la fuerza hoy aquí ¿Dónde están los hombres de la patria? Mejoramos ¿Dónde están las mujeres patriotas? ¡Los revivimos! ¡Ganaron las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Pero cuando ganan las mujeres ganamos nosotros Porque cuando las mujeres están contentas Nosotros estamos felices Dígalo ahí Silita Saludo a Silvia Flores de Maduro Mi esposa Camarada, primera combatiente, líder revolucionaria Quiero que le demos un saludo A todo el alto mando político de la revolución A Diosdado Cabello Elías Agua Tarene Laizami Adán Chávez Blanca Ecao Delsi Rodríguez Jorge Rodríguez Héctor Rodríguez Ericka Faria No se escucha, yo no escucho nada No escucho nada Él te ha troopado no escucha, yo no sé Ericko, 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 ericko Kluxo, ericko, 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 ericko Impresionante La avenida Sucre Estaba llena la avenida completa Pero además en el rincón del taxista Había un ramal hacia el 23 de enero para arriba Hasta el cuartel de la montaña Y había un ramal hacia Lide La subida del índice para arriba En la avenida San Martín Que no habíamos convocado marcha Bajó todo el guarataro Barrio Unión De punta a punta la avenida San Martín En la bandera La nueva Granada, el cementerio De punta a punta el pueblo en la calle En la avenida Urdaneta de punta a punta Y la avenida Bolívar Desde las 8 de la mañana Estaba hasta los tequeteques De punta a punta de pueblo Vamos a darle un aplauso A los urbanismos bolivarianos Que están aquí Y así nos vamos a quedar Así lo dije ayer Y quiero que me escuchen bien Quiero que me escuchen muy bien Me escuchen todos Y todas Hoy hemos tenido un día de pueblo en la calle Y cuando el pueblo bolivariano Está en la calle hay paz Hoy pretendieron asaltar el poder Y los hemos derrotado otra vez A los golpistas A la derecha corrupta intervencionista ¡Golpistas! Pero lo digo con mucha claridad Que quería hoy la oposición en la calle Uno se puede preguntar Compatriota ¿Qué querían ellos? ¿Qué piden ellos? Por un lado Con su cara de fariseo hipócrita Julio Borges Sale a decir Que lo que quiere es entregar una carta Al defensor del pueblo ¿Ustedes le creen? Julio Borges Eres el jefe del golpe de estado Después no te quejes Cuando llegue la justicia hasta ti Julio Borges Te lo estoy diciendo con tiempo Estoy decidido a defender mi patria Y a defender al pueblo Y no voy a retroceder ni un milímetro En la defensa de la verdad Y de la constitución Y de la paz Lo que voy es por delante Carajo Con el pueblo unido Yo le dije muy sencillo ayer Porque ustedes deben saber Que ellos pidieron a través de la mesa de diálogo Que tenemos con ellos Sépanlo bien Muchachas Muchachos Compañeros Compañeras Pidieron reuniones Y yo autoricé a varios voceros A que se reunieran con ellos en privado Y ellos pidieron Que por favor Tarek William Satt Defensor del pueblo Y presidente del poder ciudadano Recibiera una carta de parte de ellos Si ellos quisieran enviar una carta O entregar una carta No necesitarían convocar a eventos violentos Y atacar a la policía A la guardia Ni saquear a comerciantes Ni quemar metrobuses Ni quemar bibliotecas Es el guión para lavarse la cara Para engañar a sus seguidores Una carta para que quieren entregar Para solicitar Que el poder ciudadano Inicie un juicio Un proceso Para la destitución De los magistrados De la sala constitucional Ellos engañaron a sus seguidores Y dijeron Que habían destituido A todos los magistrados El año pasado ¿Se acuerdan? Y este año dijeron Que ya los iban a destituir Y punto Dijo el payaso de Julio Borges Hipócrita, fariseo Cobarde, golpista Payaso Julio Borges Eres tú el responsable de la violencia Y serás el responsable Ante la justicia Y engañaron nuevamente a su gente Porque al pueblo no lo engañan Ellos no podían Ni pueden destituir A ningún magistrado Primero porque no tienen Las terceras partes Segundo porque están En desacato constitucional Y lo más importante Porque no hay razones jurídicas Para que el poder ciudadano Inicie un proceso Y califique a los magistrados Y solicite a la asamblea nacional Su destitución No hay razones Y les quiero decir más Ya El presidente del poder ciudadano Emitió un pronunciamiento Oficial Julio Borges Y tú lo sabes El poder ciudadano Emitió un pronunciamiento A través De su presidente Donde no hay motivos Y por lo tanto No hay proceso De destitución De los magistrados Del tribunal supremo Y punto Caso cerrado Debemos saber la verdad Así 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 Debemos estar bien informados Y yo llamo al pueblo Llamo a nuestros compatriotas A estar bien informados Y a tener un criterio Y una conciencia crítica Frente a todos los acontecimientos Del golpe de estado Que estamos derrotando en Venezuela Hoy otra vez Salieron ellos A violar las leyes En las calles A quemar A ejercer la violencia Ya puedo decir A esta hora Que se encuentra liberada Todas las autopistas De Caracas Hacia el este Y han sido capturados Más de 30 Encapuchados Violentos Terroristas Más de 30 Se le han puesto Los ganchos hoy Identificados Plenamente Y además Y además En horas de la madrugada Se capturó Y ya se encuentra Convisto Y confeso Uno de los jefes De esta banda Terrorista Llamado El Jefferson Quien fue capturado Con armas Explosivos Y con planes De violencia Para el día de hoy Y ya nos encontramos Tras la captura De su banda De malhechores Terroristas Violentos Criminales El Jefferson Está como Pavarotti Ha identificado A Richard Blanco Como su jefe Y financiista Estamos desmantelando El golpe de estado Terrorista Estamos derrotando El golpe de estado Violento Somos los vencedores De los violentos Somos los triunfadores De la paz Y la democracia Así seremos conocidos En la historia Como los vencedores De los golpistas Como los vencedores De los intervencionistas Y como los hijos De nuestro Dios Creador Triunfadores De la paz Triunfadores De la vida Por eso Por eso He hablado Al pueblo El sábado El domingo El lunes El martes Ustedes Ustedes Vieron las pruebas Que mostré Ninguno De ellos La negó Los agarramos Con los kilos Y así Así seguiremos Porque mientras nosotros Vencemos a los violentos Le abrimos los caminos De la paz Y la prosperidad Que quiere el pueblo De Venezuela El camino De la recuperación De la felicidad social De la máxima suma De felicidad Y bienestar Que quiere Y merece nuestro pueblo Cada victoria nuestra Es un punto Que nos anotamos Para la democracia Para la paz Este camino Compatriotas Ha sido un camino Largo De aprendizajes Hoy estamos Cumpliendo Doscientos años En que los abuelos Y las abuelas De nuestros abuelos El pueblo mestizo El pueblo indio Y el pueblo Pardo de Caracas Le dijo no Al rey de España Le dijo que no Al capitán general En Paran Eso si era pueblo De verdad El 19 de abril De 1810 El pueblo de Caracas Le dio su primer grito De rebeldía Y de independencia Y como dijera Bolívar El 19 de abril De 1810 Nació Colombia Nosotros somos Los padres de Colombia El pueblo de Venezuela Es el padre de Colombia La oligarquía colombiana Tiene que respetarnos Porque sin Bolívar Y Miranda No existiera Colombia Somos hermanos Somos hermanos Del pueblo de Colombia Y llegará el día En que el pueblo De Venezuela Y el pueblo De Colombia Unidos Seamos testigos De la derrota Histórica De la oligarquía Bogotana Traidora De Bolívar Santanderista Y asesina Dijo Bolívar Cuando se cumplieron Diez años Quiero saludar De manera muy especial Al doctor José Vicente Rangel Líder De los derechos humanos De la moral De la democracia De la libertad Maestro De todas nuestras generaciones Hombre valiente Leal Consecuente Quiero saludar También A un ícono Del poder Popular Constituyente El doctor Germán Escarra Quiero saludar A la constituyente A nuestra Chamana indígena Noelia Y Bocaterra Y pedirle Sus bendiciones Indígenas Para el pueblo Quiero saludar A la constituyente Tachirense María Iris Varela Foforito A Pedro Carreño Quiero saludar A los artistas Winston Vallenilla A Roberto Mesutti A Suset Vera A Roque Valero Viva Roque Valero Y a todos los artistas Cantores Vamos a darle un aplauso A este grupo La siembra del cantor José Luis Bermúdez Mejor conocido Como los Chevrolet Bolívar Bolívar Cuando se cumplió Diez años Del diecinueve de abril Hace ciento noventa y siete años En el cuartel Libertador En el Táchira Profesor Escarra Bolívar Dijo Diecinueve de abril Mil ochocientos Veinte Desde el cuartel General Libertador En San Cristóbal Dijo Bolívar Comillas A los soldados Del ejército Libertador Diez años Se solemnizan Este día Doscientos siete años Hoy Digo yo Diez años Consagrados A los combates A los sacrificios Heroicos A una muerte gloriosa Pero diez años Que han librado Del oprobio Del infortunio Y de las cadenas A la mitad del mundo Dice el Libertador Y termina Su discurso Diciendo Soldados Y yo digo Hoy pueblo Hombres Mujeres Con Bolívar Digo soldados El diecinueve de abril Nació Colombia Desde entonces Contáis Con diez años De vida Recordémoslo Doscientos siete años De vida Tiene esta patria Que es patria Grande Que es patria De todos Bolívar 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 Vive Y vive Bolívar Y vive 207 años Y el pueblo Reconoce Cuál es su camino Sin lugar a duda Hoy Le hemos propinado Un contragolpe Fundamental En el espinazo Al golpe de estado Que venimos derrotando Que nadie baje la guardia Si el pueblo Salió a la calle En la calle Debe mantenerse Defendiendo la paz De su barrio De su parroquia De su municipio De su comunidad Alerta pueblo Alerta pueblo Alerta pueblo Ayer En la noche En ejercicio De mi poder Constitucional Como comandante En jefe En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y como jefe De estado Firme la orden A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y se activó Desde las 10 De la noche El plan Zamora Para derrotar El golpe de estado El plan Zamora Para la paz Para el orden Interno En su primer nivel De alerta preventiva Alerta verde Y tengo que decir A esta hora Que el plan Zamora Ha dado Resultado Y vamos a darle Un aplauso Al general En jefe Vladimir Padrino López Y a toda la fuerza Armada Nacional Bolivariana Unión Cívico Militar Para defender La paz La soberanía La democracia La constitución Aquí está el Diputado Pedro Carreño Silvia Flores Diputada En el año 2002 Yo era un Jovencito Diputado De 39 Años Estaba Jojodisco Ahora tengo 54 Tengo la misma Vitalidad La misma Energía Y la misma Fuerza Oyeron Pero ahora Estoy más Maduro Ahora soy Más chavista Que nunca Y estoy más Maduro Que nunca También En mi energía En mi decisión En mi visión Yo recuerdo Pedro Silvia Amelias 22 de enero Empezando el año 2002 Junto a Iris Sacamos Las pruebas Del golpe de estado Que estaba en marcha Ustedes se acuerdan Sacamos una conversación De Carlos Andrés Pérez Con Carlos Ortega Donde decían Cómo iban a dar El golpe de estado Yo creo que Diosdado Diosdado va a hacer El programa hoy Diosdado Ustedes quieren ver El programa de Diosdado Hoy Con el mazo dando Aprobado Ocho de la noche No se lo pierdan Diosdado Te pido un favor Saca esas grabaciones Para que nuestro pueblo Recuerde Refresco En su memoria Sacamos El Perfecto manual Del golpe de estado Que le dieron a Yedni Enero Febrero Marzo Abril Denunciando Que nos van a dar un golpe Que están dando un golpe Que están dando el golpe Que están dando el golpe Y nos dieron el golpe de estado Y casi matan Al comandante Chávez Éramos más inocentes Nos creíamos En la maldad De los malos En la perversidad De los perversos Ni en la capacidad De destrucción De los anticristos Son unos verdaderos anticristos Porque odian Al pueblo de Cristo Pero eso se acabó La consigna fue Desde entonces A cada once Le llega La consigna ahora Además de cada once Le llega a su trece Estamos En un trece de abril Permanente A derrotar El golpe de estado Y más nunca Golpe en Venezuela Más nunca Más nunca Nunca más Y en eso estamos Y en eso estoy Y creo que todo lo que hemos hecho Ha salido perfecto Porque hoy diecinueve de abril A las cuatro de la tarde Puedo decir Aquí está Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana De Venezuela Mandando Mandando Y mandando Con el pueblo Seguimos triunfando Seguimos venciendo Y lo que falta Yo tengo que decir Que al lado Del plan antigolpista El plan Zamora Al lado De la movilización Popular Permanente Además de eso Tenemos que buscar Elías Agua Constituyente Fórmulas Para ganar Definitivamente Esta batalla En paz Yo quiero ganar Esta batalla Ya Y quiero que el pueblo Se prepare Para ganarla En paz Y con votos Yo quiero Que nos preparemos Para tener Una victoria electoral Pronta Y total ¿Ustedes están Preparados Para rescatar La victoria electoral? Yo quiero Ir a elecciones Pronto Y verle la cara A Julio Borges Y a Ramos Alup Y que busquemos Un camino Pacífico Para que la revolución Bolivariana Ponga en su puesto A los conspiradores A los asesinos Y a la derecha Intervencionista Ahora Que nadie Se confunda Tenemos un poder Electoral Autónomo Que tomará Las decisiones Que tenga Que tomar Y Venezuela No acepta Ni aceptará Jamás Chantaje Del departamento De estado Ni de sus títeres En América Latina Y todo lo que Se tenga que hacer En la política Nacional Lo deciden Las instituciones Lo decidimos Los venezolanos Y las venezolanas En autonomía En independencia Pero así como Los llamé a la calle Ustedes Compatriota Y salieron Por millones Hoy Más de 3 millones De venezolanos Se han movilizado Hoy En un momento Ocuparon Avenidas Autopistas La avenida Azucre Yordaneta Darío Un aplauso A Darío Viva Gran organizador Del pueblo Venezolano Esa marcha Que se vino Desde Katia Desde Ruperto Lugo Lidice Manicomio Estuvo dos horas Y medio Pasando por el frente De Miraflores Y yo viéndola No es que yo viéndola No Yo Viéndola Impresionante Nutrida Hay vi a la juventud De los barrios Bailando Caminando De la parroquia Sucre De Sucre Hay vi a los estudiantes Comités locales de abastecimiento y producción Los CLAP 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 Que viva Que viva la Jumeche Que viva U 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 Que viva el gran Pablo patriótico Toda esta historia Empezó hace 20 años No está el documento por ahí Que me mandó Elía Elía Jagua me mandó un documento original De la asamblea del movimiento bolivariano Revolucionario 200 Un día como hoy Hace 20 años en Valencia 1997 Un día antes trataron de capturarnos Y sembrarnos bombas La disip De entonces A Freddy Bernal A Silvia Flores A mí Y a varios compañeros Freddy Bernal Cuando no estaba preso Lo estaban persiguiendo Los gobiernos De la Cuarta República Para hacerle pagar su rebeldía Su fuerza Freddy Bernal Comisario Bolivariano De la Policía Revolucionaria De Venezuela Leal Al Comandante Chávez Freddy Un policía revolucionario Parecía mentira Para nosotros en la época Y la amistad de Freddy Nos perjudicaba Porque siempre que andábamos Con Freddy Andábamos Con la policía atrás Nos robaban los carros A Silvia le robaron Tres carros Que compró Cuando era abogada En ejercicio Tres A Silvia le llenaron La casa donde vivía Quince veces Nos metieron presos No sé cuántas veces Nosotros venimos De la batalla Y nunca estábamos Lloriqueando Ni mariqueando Nosotros asumíamos Nuestro barranco Con coraje Con fuerza revolucionaria Por allá Por allá veo Huaycaipuro ¿Vale? Mira Huaycaipuro Se nos apareció Huaycaipuro Bolívar Chávez Y Maduro Todo pega Con Huaycaipuro Chávez Bolívar Chávez Y Maduro Si hay futuro Y el pueblo Está Y aquí No habrá Muro Y si habrá Futuro Qué bonito ¿Vale? Yo quisiera Si el equipo de seguridad Pudiera acercarme A ese Huaycaipuro Para ponerlo aquí Para que Huaycaipuro Nos dé sus bendiciones Y toda su fuerza De resistencia Que viva Huaycaipuro Que viva Bolívar Hace 20 años Compatriota Se aprobó La línea estratégica Y la táctica Del movimiento Bolivariano Revolucionario Para presentar Al comandante Chávez Como el candidato Natural De la fuerza Revolucionaria Para construir Un aparato Político Electoral Y lo más importante De todo Para impulsar Un proceso Popular Constituyente Que hiciera Una revolución Constituyente Pacífica Electoral Democrática Que pasa Que pasa ahí Vale Que tú mueves la cabeza Que te pasa a ti Porque estás así Que está pasando ahí Deelo tranquilo Pues vale Dele un abrazo De mi parte Un abrazo Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a gritar Una consigna Que despeje El mal aspecto De la cara De algunos El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Lo más importante De hace 20 años Fue diseñar Una estrategia Perfecta Para que el Comandante Chávez Levantara el Proyecto Nacional Simón Bolívar Con una Táctica De movilización De masas Y el Poder Popular Constituyente Convocando La Asamblea Nacional Constituyente Para refundar La República Cuando ustedes Salen con esta Fuerza a la calle Cuando ustedes Salen con este Amor a la calle No solo sale El poder Popular A la calle Estamos Activando Lo más grande Que tiene Venezuela Que es El poder Popular Constituyente Que son Ustedes Los dueños Del poder Originario Escarra José Vicente Elía Escuchen bien Hola Escuchen bien Hace 207 Fue el grito Que marcó La independencia En América Hace 20 Años Fue la decisión Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Que cambió La historia De Venezuela De Venezuela Al lanzar El proceso Popular Constituyente Y la candidatura De Hugo Chávez 20 Años Y vaya Que gran historia Hemos escrito Alerta Pueblo Alerta Poder Popular Constituyente Preparémonos Preparémonos Para grandes Batallas Políticas Y para grandes Historias Democráticas Del pueblo ¡Alerta! Aquí tengo Miren Todo el poder Que es el poder De ustedes Aquí tenemos Todo el poder Que es el poder Democrático De las masas El poder Del pueblo También hay que Recordar hoy Una gran victoria De América Si estamos Conmemorando 207 años Del grito De rebeldía Independencia De Caracas Hoy Se están Conmemorando También 56 años De la victoria Del pueblo Cubano En Playa Girón Contra la invasión Imperialista Norteamericana Salud Cuba Salud Cuba Felicidades Fidel La victoria De Playa Girón Significó El hito Más importante De las batallas De nuestros pueblos En el siglo XX E inició Este largo Camino Como dijera El Che Guevara En Naciones Unidas Los pueblos Han dicho Basta Y han empezado A andar Y en su marcha De gigantes No se detendrán Hasta haber logrado La segunda Y definitiva Independencia Así está El pueblo De Venezuela No se ha detenido Ni se detendrá En esta marcha De gigantes Tiempos de historia Y hoy también Compañeros Compañeras Compatriotas Hoy día De triunfo Tenemos que recordar Yo lo recuerdo Con mucho sentimiento Porque En mi vida Siempre tuve claro Que lo que me quedara De existencia Y estoy seguro Que mi Dios Nuestro Dios Me va a llevar Hasta los 100 años Voy a llegar viejito Y voy a poder ver Mis nietos Mis nietas Tataranietos Estoy seguro De eso Que Dios Con sus bendiciones Me va a dar Una larga vida Para ver crecer Y retoñar Tanta esperanza Y tanta fuerza Pero lo saben Mis compañeros Mis compañeras Que siempre Me consideré Un soldado Subordinado A nuestro amado Y gigante Comandante Hugo Chávez Trías Y que jamás Pensé Ni tuve Aspiraciones Personales De ningún cargo En mi vida Cuando fui diputado Fue porque Una madrugada Del 23 de julio Del año 98 En el comando De campaña Del comandante Chávez Me dijo Nicolás Te voy a postular Para la asamblea nacional Te vas a la batalla Perdón Del congreso De la república Y luego Al pasar Y ser convocada La constituyente Un día me dijo Nicolás Junto a un grupo De camaradas Te toca Irte a la trinchera De la asamblea Nacional Constituyente A defender El proyecto nacional Simón Bolívar Lo sabe Adán Chávez Que fue el primer Chávez Que yo conocí Personalmente Este profesor Este maestro Este líder revolucionario Adán Coromoto Chávez Frías Este hermano mayor De todos Desde aquí Le envío Un saludo Solidario Y amoroso Al padre Del comandante Hugo Chávez Hugo de los Reyes Chávez El roble De Marina Que Dios la bendiga Doña Elena Y luego Y un día me llamó El testigo Diosdado Cabello Y me dijo Nicolás Era diciembre 2005 No, perdón 2004 Nicolás Hay un debate Como presidente del partido Yo quiero que tú Asumas la presidencia De la asamblea nacional En el año 2005 Nunca aspiré A ningún cargo En mi vida Y un día El 7 de agosto Del año 2006 Siendo presidente De la asamblea Nicolás Te necesito Para la batalla Internacional Te voy a nombrar Canciller de la República Y yo le dije Comandante Ante una propuesta Como esa Nosotros Los humildes Siempre nos conmovemos ¿Verdad? Nos estremecemos Aquí están Algunos compañeros Metrobuceros Amigos del alma Trabajadores Compañeros de trabajo Durante todos los años 90 Cuando le veo El rostro a ustedes Me veo a mí mismo allí Los quiero mucho Compañeros trabajadores Los recuerdo siempre Y sueño Un día Volver Frente a mi autobús Junto a ustedes A encabezar Las luchas De la clase obrera Del metro Yo le dije Al comandante Chávez José Luis Bermúdez También Sabe esta historia Comandante ¿Usted pensó bien esto? Y él me dijo Sí Nicolás Lo he pensado Muy bien Así que mañana Te presentas Por aquí Presenta tu renuncia De la asamblea nacional Y desde mañana mismo Eres canciller De la república Bolivariana De Venezuela Del gobierno De Hugo Chávez Frías Y así fue Este humilde obrero De los barrios Del cementerio Primero de mayo La matanza Diecinueve de abril Gracias a la revolución Bolivariana Acompañó a este comandante Infinito Los años dos mil seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y consolidación De Petrocaribe Lo acompañé En el nacimiento Hace diez años El diecisiete De abril Del dos mil siete De la unión De naciones Suramericanas Unasur El sueño De nuestros libertadores Bolívar Sucre Miranda Y luego Lo acompañé En la plaza De las academias Dos Y tres De diciembre Del dos mil once En el acto Histórico De fundación De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños La CELAP Un día Se nos enfermó Una emboscada A su cuerpo Y con él Juntos Padecimos Sus dolores Sus esperanzas Y juntos Los acompañamos Hasta el último Suspiro De su vida Con lealtad Con amor Y siempre Con el pueblo Juntos Estuvimos En la vida Y en la muerte Y juntos Hemos estado En la resurrección De su proyecto Histórico Y un día Me llamó Y me dijo Nicolás Estamos ante Una encrucijada Muy dura Y difícil Y si llegara A pasar Lo peor Ahora te toca A ti Y este soldado Conmovido Frente a su padre Comandante Solo tuvo Una respuesta Ordene Comandante Y aquí Juro A usted Dar mi vida Por su proyecto Por su legado Y por el pueblo De Bolívar Por el pueblo Amado De Venezuela Fue una orden Clara Que nos dio Y que asumimos Y luego El pueblo De Venezuela El 14 de abril Me hizo presidente De la república El primer presidente Chavista De la historia Del siglo XXI Y un día Como hoy Como hoy 19 de abril Del año 2013 En la asamblea nacional Revolucionaria Este hermano del alma Diosdado cabello Como presidente De la asamblea nacional Me juramentó Como presidente De la república Bolivariana De Venezuela Como presidente De todos Y de todas Las venezolanas Un día Como hoy Cuatro años Y la oligarquía Y el imperialismo Dijo Sin Chávez La revolución No continúa El imperialismo Y la oligarquía Y la oligarquía Caprichosa Dijo Maduro No aguanta Un soplido Maduro No es Chávez Lo que no saben Que todos nosotros Juntos Somos Chávez Bolívar Huaycaipuro Somos la patria Todos juntos Y cuando digo Soy Digo Somos Somos patria Rebelde Irreverente Que Maduro No dura una semana Que Maduro No pasa de este mes Que Maduro No pasa de este año Y ahora Como que dicen Que Maduro No pasa de este siglo Los tenemos locos Loco, 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 loquero Como dice la canción De Héctor Rabó Y hemos batallado Hemos batallado Con hidalguía Con honor Hemos dado el ejemplo Pueblo De un carácter Humanista Democrático Y cuatro años Hoy Habiendo enfrentado La guerra económica La guerra política Las amenazas Imperialistas Yo digo Yo digo Pueblo Estamos en el mejor momento Estamos en la oportunidad De la vida Y estamos en las mejores condiciones De transitar los años Que están por venir Y consolidar la recuperación económica Consolidar el sistema De misiones socialista Y consolidar la democracia revolucionaria La democracia socialista Es lo más importante Que vengo a decir hoy Tenemos que tener fe En nosotros mismos Tenemos que tener fe En el Cristo Que resucitó Como resucitó Nuestro pueblo Y hoy por hoy La derecha maltrecha Ya tuvo oportunidad De demostrar Si podía hacer algo Por el país ¿Verdad? Tomaron la mayoría Yo se las reconocí Yo me puse En mi banda de presidente Y fui a la asamblea nacional El 17 de enero Del año 2016 Y le dije A este señor ¿Cómo es que se llama? El esperpento El esperpento ¿Cómo es que se llama? Ya se nos olvidó el nombre Pues lo sacaron de juego ¿Cómo lo olvidan rápido? Así son ellos Utilizan a la gente Y la votan después Como Lo peor Indesechable Ramos Alú Me acordé Dios perdóname Que lo nombro Dios perdónano Manda agua bendita Para limpiar Esta pava Que he invocado Yo fui ¿Cómo es que dice el dicho? Lo valiente Lo valiente no quita Lo valiente no quita Lo cortés Lo valiente no quita Lo cortés Fui con cortesía Con decencia Y lo primero Y lo primero valentía A verle los ojos A todos ellos Y decirle Ustedes triunfaron Sigan creyéndoselo Aquí estoy yo Y yo soy un pueblo Y ustedes jamás Podrán derrotarnos Fue a mirarlos A los ojos A ellos Uno por uno Con cortesía Le di la mano Uno por uno Y les metí Un discursito De cuatro horas Para que respeten Como nuestro maestro Y lo primero que dije Es lo primero Que tenía que decir Ciudadano presidente Presidente De la asamblea nacional De la república Bolivariana de Venezuela Señor Henry Ramos Alud Lo reconozco a usted Y a esta asamblea He venido a reconocerlo Fue lo primero que hice José Vicente Escarra ¿Y cómo respondió él? ¿Cómo responde? Pues con grosería Con abuso Yo aguanté después La grosería También con valentía Me daba más risa Que lástima Lo que estaba diciendo Y en el discurso De Ramos Alup Ese día Con mi presencia allí De manera abusiva Fue el inicio Del fin De la derecha Que había tomado La mayoría De la asamblea nacional Ahí empezó Su desplome Ahí tienen La mayoría De la asamblea ¿Qué han hecho Por el país Desde la asamblea? Han ayudado A la recuperación Económica Han ayudado A la consolidación Social Han ayudado A la estabilidad Política Han ayudado Para que Venezuela Se le respete Del mundo Al contrario Han fracasado De punta a punta Y han destruido La asamblea Nacional Que como poder Legislativo Fue Uno de los Poderes De mayor Prestigio Para el pueblo De Venezuela Durante 15 años Que lo dirigió La revolución La asamblea Nacional Era un Referente Para cuando Alguien Quería proponer Una ley Resolver Un asunto La asamblea Nacional Con mayoría Revolucionaria Siempre Estuvo Al servicio Del pueblo No contra El pueblo Y siempre Estuvo En defensa De los intereses De la nación No contra La patria Ya tuvieron Su oportunidad No la aprovecharon Fracasaron Y ya las encuestas Lo dicen Estábamos viendo Unas encuestas Ayer Que trajo Hector Rodríguez Que es muy versado En encuestas Estadístico Estudioso Vamos a darle Un aplauso Este joven Revolucionario Líder del Congreso De la patria En todas Las encuestas El PSUV Y el Gran polo Patriótico Están Entre 36 Y 40 Por ciento Sin hacer Campaña Electoral Y lo que Vamos Es para Arriba Y la Amut Todos unidos No pasan De 15 Por ciento Y Henry Ramos Alup La capriloca Y todos Los precandidatos Que ellos Tienen Todos No pasan De 10 Por ciento Tienen Casi El 80 Por ciento De rechazo Nacional Después Después De la Victoria De la Asamblea Nacional La Oposición Venezolana Lo que Ha Hecho Es Hundirse Por eso Yo dije Ayer Las tres Razones Tomen Nota Porque Ellos Han Decidido Lanzar Esta Ofensiva Golpista De repente En Primer Lugar En Primer Del Departamento De Estado El Mismo Que Ordenó Invadir Y Bombardear Siria El Mismo Que Lanzó La Bomba Asesina En Afganistán El Mismo Imperio En Manos De Extremistas Le Ha Dado Las Ordenes A Sus Borregos De Derrocar El Gobierno De Nicolás Maduro Pero Aquí Estamos 19 De Abril De Pie Victorioso Mandando Con El Pueblo Aquí Estamos Más Duros Que Nunca La Segunda Razón Oído Para Mí Es La Más Importante Ellos Quieren Impedir Con Esta Violencia Asamblea Y Estas Amenazas Por Favor El Camarógrafo No Hagan Eso Vamos A Concentrarnos Quien Dirige Quien Dirige Vamos A Concentrarnos Porque Esta Es La Parte Más Importante De Esta Asamblea En Segundo Lugar Con Estas Amenazas Con Esta Campaña De Desestabilización Con Este Llamado Golpe De Estado Ellos Quieren Impedir Que Se Consolide La Recuperación Económica La Agenda Económica Bolivariana Que Se Consoliden Los CLAP Porque Estamos Superando Poco A Poco Con Mucho Es Los Efectos Perversos De La Guerra Económica Y Los CLAP Ya Están Llegando A 6 Millones De Hogares Y Tenemos Que Lograr Que Lleguen Cada 15 Días Y Que Llegue El CLAP Maternal Y Que Llegue El Plan Medicinal Y Que Llegue El Plan Pescado El Plan Carne El Plan Huevo El Plan Leche En primer lugar Donde tiene que llegar El Plan Huevo Donde debe ser Al CLAP Al CLAP De Los Teques O a Nueva York Se lo podemos mandar Al apartamento De Nueva York Al que le cae Le chupa No he dicho Nombre No he dicho Nombre Perdón Perdón Silvia Al que le cae Le chupa Pero está listo El CLAP Primer Embrío Del CLAP Del Plan Huevo Está listo Y voy a mandar Al ministro Castro Soteldo Para que lo entregue Con su peinadito Con la raya En el medio Me dicen Que así es Que le gusta No he dicho Nombre Perdón Pido perdón Perdón En segundo lugar Quieren impedir Que recuperemos La economía Y no lo van A impedir Porque la economía Lo que va Es para adelante Y aquí lo que tiene Que venir Es más trabajo Más producción Mejor CLAP El carnet De la patria Para ver el carnet De la patria 10 millones 500 mil Carnet de la patria Ay papá Mira hasta los Chevroles Tienen su carnet De la patria Tenemos que inventar Una consigna Del carnet De la patria Carnet de la patria Carnet de la patria Que rima Robeza Tú eres cantante Carnet de la patria El pueblo organizado Carnet de la patria El pueblo organizado Chavista y socialista Chavista y socialista Mandando y venciendo El final es Carnet de la patria El pueblo organizado El pueblo organizado Chavista y socialista Mandando hasta vencer Y en tercer lugar Y en tercer lugar ¿Por qué se volvieron Tan locos? ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos no quieren Elecciones Ellos no quieren Procesos legales Porque la oposición Porque la oposición Se hundió Salieron a recoger Firmas Para legalizarse Y no le firmó Nadie Así que en tercer lugar Ellos quieren dar Un golpe de mano Para tapar Su derrota Y llenar de cabo El país Y buscar una intervención Tres razones Profesor Escarra Una geopolítica La orden gringa Otra económica Sabotear la recuperación Y otra De mezquindad De codicia Otra de miseria moral Vengarse del país Porque ellos se hundieron Tratar de hundir al país En la fosa Donde se metieron ellos Por eso es tan importante Lo que ha pasado hoy Por eso es tan importante Que nos mantengamos Movilizados Donde está Guaycaipuro Se cayó Por eso es tan importante Continuar Movilizado Ha dicho Los voceros De la MUT Que ellos van a convocar Un paro nacional Indefinido Yo quiero saber Si el pueblo Se va a parar Si ellos convocan Un paro nacional Indefinido Vamos a prepararnos Para revolcarnos Con trabajo 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 Y más trabajo Producción Producción Y más producción Venezuela Venezuela lo que necesita Es trabajo Es la unión Es la producción Entre todos Venezuela lo que necesita Es armonía Convivencia Paz Paz Democracia Venezuela necesita Amor Amor del bueno Amor de Chávez Solo con amor Fraternidad Solidaridad Es posible Construir una nueva humanidad Yo convoco Al amor Yo convoco Al diálogo Yo convoco A la convivencia Entre los venezolanos Yo convoco Al trabajo Trabajo Y más trabajo Para tener patria Llegó a Guaycaipuro Con su corazón abierto Que viva Guaycaipuro Que viva Guaycaipuro Y que viva Maduro Guaycaipuro Y que viva Chávez Que viva Bolívar Estos son nuestros padres Mira Fundadores Te pido Guaycaipuro Toda tu fuerza espiritual Y todas tus bendiciones Para que este pueblo Siga su camino De resistencia Y de victoria Que viva Guaycaipuro Si ellos llaman A un paro nacional Prepáremonos Porque eso va a ser La victoria Más grande Y definitiva Que tenga La clase obrera Y que tenga La Venezuela buena La Venezuela productiva Estoy listo pues Lo que ustedes quieran Yo quiero Cuando ustedes quieran Yo quiero Aquí estoy pues Con el pueblo Eso sí Después no se quejen No se quejen después Más grande Más grande No se quejen 006 Más belle Más grande Así es que va la gorra de Chávez, mira. Esta es la gorra de Chávez. Quien se la ponga es chavista. Yo quiero paz. ¿Quién quiere paz? Yo quiero trabajo. ¿Quién quiere trabajo? Yo quiero bienestar y felicidad para la patria. Yo quiero un poderoso movimiento de paz y deportivo para la educación física y la salud del pueblo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere violencia? ¿Qué le decimos a la violencia? Lo mismo que el pueblo le dijo en Paran hace 207 años. ¿Quién quiere golpe de Estado? ¿Quién quiere intervención de los gringos? ¿Quién quiere guerra? Yo, Jorge Rodríguez, ¿está por aquí? Jorge Rodríguez. Delcy Rodríguez, Canciller. Elías Agua, Milano. Son mis tres voceros para el diálogo nacional. Les doy todo el poder para convocar en las próximas horas y días con hidalguía, con altura, con honor a los sectores de la oposición que quieran sentarse a dialogar sobre el futuro del país para que nos sentemos al diálogo nacional por la paz. Yo tengo un planteamiento que quiero hacerles. Después no digan que no se los plantee. Elías, Jorge, Delcy. ¡Presos! 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 Ese es el primer punto del diálogo. No, una broma, una broma. Estoy hablando muy en serio. Todo el que tenga que ir a preso, preso está y preso estará de acuerdo a las leyes, con pruebas, testimonio. Con un proceso justo. No tengan duda. ¿Ustedes creen que yo soy un débil? ¿Ustedes creen que yo soy de jabón? Creo que a esta altura ya hemos demostrado la firmeza y el brazo duro de Maduro. ¡El cacique brazo duro me llaman a mí! Pero también soy un hombre de diálogo, creo en la palabra. Creo en las razones. Y creo que solo a través de la palabra es posible consolidar y abrirle camino a la paz. Yo estoy listo, le digo. Mañana mismo, pasado mañana, a reunirme y verme las caras con los voceros de la oposición, a decirle otra vez sus cuatro verdades y a pedirle en nombre de millones y millones de hombres y mujeres de Venezuela que ratifiquen y que cesen su violencia y su golpismo. A Dios rogando y dialogando y con la Constitución mandando a Dios rogando y dialogando y con la ley y justicia castigando con las dos manos. ¿Ustedes me van a acompañar en esta batalla? Aprobado. Le pido a José Vicente Rangel y al profesor Germán Escarra que se incorporen como asesores, enlaces para explorar el camino del diálogo para la paz y la soberanía con los sectores de la derecha que se han ido al golpismo y al aventurerismo. Siempre hay que intentarlo. El peor esfuerzo es el que no se hace y nunca me voy a culpar de no haber convocado el diálogo cuando se trataba de la paz y la soberanía de la patria. Lo que me queda es decirle a ustedes a quienes están en su casa ya a quienes vinieron caminando de los barrios, de los urbanismos gracias pueblo, gracias, siempre gracias por tanto amor, por tanto apoyo. Mi vida la pertenece a ustedes por siempre. Estoy aquí por Chávez y seguiré aquí por ustedes con fuerza, con amor, con pasión. ¡Que viva la paz de la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el 19 de abril! ¡Que viva! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Que viva la victoria contra el golpe de Estado! ¡Que viva! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! Y digamos hoy día de historia a 207 años del 19 de abril a 20 años del proceso popular constituyente digamos a 4 años del gobierno bolivariano digamos con amor con sincero amor el grito de lucha de batalla y de victoria del pueblo de Venezuela y que lo escuchen en los 4 puntos cardinales de este mundo dígamelo a los pueblos hermanos del mundo ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Porque Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Y con el 19 de abril ¡Digamos independencia y patria socialista! ¡Chávez vive! ¡Que viva la patria hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Gracias!